Decenas de personas participaron en el Ateneo Socialista de Alcañiz el viernes. La diputada del PSOE, Magdalena Valerio, analizó el sistema de pensiones. Centró su intervención en la nueva reforma que pretende aprobar el Partido Popular sin el apoyo de ninguna otra fuerza política en el hemiciclo. Se mostró contraria a no revalorizar las pensiones en función del IPC. Pues ahora es una reforma que afecta a todos los pensionistas presentes, concretamente todo el asunto de la revalorización de las pensiones. Se han dejado de revalorizar las pensiones según el IPC, según la subida del IPC. Eso que significa que no se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. La charla se enmarca dentro del Ateneo Socialista de Alcañiz, un ciclo de conferencias para acercar la política nacional a los vecinos.